¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, aquí Resour. Estamos finalmente en el primer vídeo de Círculo del Valor. Como habréis podido ver, en la intro no ha habido intro. Solo ha habido la publicidad de TGN, que ya sabéis que pongo en todas las intros de los vídeos, además de la pequeña intro. Y habréis dicho, ¡Ostras! Resour se ha olvidado la intro, la ha cambiado, no la ha puesto... ¡No! Como ya sabéis, también hace ya algunas semanas, incluso diría algún mes que otro, publiqué la que podría haber sido, o podría ser, la intro para Círculo del Valor. La verdad es que no me quedé nada satisfecho con esa intro, y hablando con Linino, él tampoco estaba nada satisfecho, aunque no me lo dijo muy a las claras. Y, bueno, pues, dándole vueltas, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no se me ocurría nada. Y, ¿qué ha sido lo que finalmente se me ha ocurrido? Pues, como este mes todavía no hemos hecho ningún sorteo, aunque este mes no va a poder ser tan espléndido, ¿no? Como el que fue de los mil suscriptores, he decidido hacer un pequeño sorteo para que me ayudéis vosotros mismos con el tema de la intro. ¿En qué va a consistir el sorteo? Bueno, pues, va a ser algo muy sencillo, ¿bien? Tengo que montar una intro para el Círculo del Valor de unos 8 o 9 segundos, aproximadamente, ¿bien? Entonces, necesito que en los comentarios del mismo vídeo, o bien a través de la página web, si habéis accedido al vídeo a través de la propia página web, escribáis un comentario en el cual, bueno, pues me digáis, pues mira Resour, a mí me gustaría, yo qué sé, pues ver el Círculo del Valor, y mucha gente pegándose, ¿no? O una arena y todo el mundo pegándose, o a ti victorioso en la arena del Círculo del Valor, una espada caída, yo qué sé, todas esas ideas, todas esas maravillosas ideas que tenéis, que sé que son muchísimas, que me las plasméis en los comentarios o bien de la página web, ya que las leeré, o los comentarios del propio vídeo, que también me los leeré, como siempre. De todos los comentarios, el que más me guste, ¿bien? O del que pueda sacar más ideas, puesto que al fin y al cabo de lo que se trata esto, es de que me deis ideas para poder hacer una intro que resulte chula y atractiva, el que más me guste o el que más utilice partes de la idea, se llevará una alfombrilla exclusiva de Miss Top Pandaria, como la que vais a ver ahora mismo aquí, en el centro de la pantalla. Estas alfombrillas, bueno, pues ya sabéis que son de acción limitada, de Steel Series, y que, bueno, pues que están bastante, bastante chulas, son bastante grandes, y que no hay ningún problema, y que os enviaré directamente a vuestros domicilios. Para los que muchas veces me preguntáis, no hay ningún tipo de problema si residís tanto España como fuera de España, ya sabéis que yo sí que vivo en España, pero si sois, bueno, pues de Europa, o de América Latina, o de Estados Unidos, o de Canadá, no hay ningún tipo de problema que se os enviará, si en el caso de ser ganadores, la alfombrilla exclusiva de Miss Top Pandaria. Los ganadores se dirán la semana que viene, en el próximo vídeo de Círculo de Valor, el mismo miércoles, en el cual, bueno, pues si todo va bien, espero que sí, voy a presentaros la nueva intro de lo que será la sección de Círculo del Valor, que será todos los miércoles, ¿ok? Bueno chicos, pues me quedo a la espera de todos vuestros comentarios, espero muchísimo, muchísimo vuestra participación, y nada, nos vemos la próxima semana en el vídeo de Círculo de Valor.